La municipalidad de Lima que se ha comprometido a entregarme pruebas en vista de que yo he dicho que para mí el 90% son corruptos en la municipalidad de Lima y que lo vamos a cambiar. A raíz de eso ha comenzado a aparecer gente a decirme que yo no soy corrupto y puedo darle pruebas. Ayer usted me dijo que hoy día tenía información... El general Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú, está haciendo declaraciones a la prensa antes de iniciar un recorrido por el distrito... El reyardo está pidiendo que lo excluya. ...en el mercado de la cumbre, nosotros vamos a acompañar sus actividades. Vamos a escuchar qué es lo que comenta Daniel Urresti. Bueno, para mí es claro que son los grupos de poder. Son los grupos de poder. Acá en Lima, igual que en muchos ministerios, existe un estatus quo donde los que imponen las obras que se van a realizar, donde los que ponen las agendas en las construcciones, donde los que dicen en qué invertir el dinero, son los mismos. Ellos saben perfectamente que si yo llego a ser alcalde, a mí no me va a manejar nadie. No hay nadie que pueda a mí obligarme a gastar en una cosa u otra. Los que van a determinar la prioridad en las obras que vamos a realizar son los dirigentes y los vecinos. Vamos nosotros a gobernar para todo Lima. No se preocupen. Vamos a darle seguridad a todo Lima. Pero eso sí, eso sí, vamos a recuperar la infraestructura para las laderas, para los asentamientos humanos y los distritos más lejanos que han sido abandonados hace más de 30 años. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para el 90 Matinal. Sobre lo ocurrido el día de ayer, el candidato Renzo Reillardo ha dicho que usted no debe estar ni un minuto más. Lo acaba de repetir. Nos acaba de mencionar eso para también el noticiero 90 Matinal. ¿Quién le respondería a usted al señor Reillardo? Bueno, a mí me gustaría saber, Reillardo, hasta cuándo se va a seguir arrogando las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Reillardo se arrogó las funciones del Jurado Nacional de Elecciones para determinar cuándo y cómo debían ser los debates. Finalmente, no debatió. Ahora se quiere arrogar las funciones del Jurado Nacional de Elecciones para decidir quién va en la campaña y quién no. Señor Reillardo, con todo el respeto que usted me merece, consulte si usted quiere con sus asesores. Usted es candidato. Usted no está presidiendo el Jurado Nacional de Elecciones para decidir quién va o no va en la campaña. Usted, el día de ayer, ha recibido una acusación realmente grave que yo le he estado viendo. Han dicho claramente que el alcalde de San Miguel, el señor Bel, es el que ha pagado las encuestas para que ustedes lo pongan en primer lugar. Han presentado pruebas. Ahora, lo que yo digo es, la Fiscalía, ¿qué cosa está haciendo? ¿Por qué la Fiscalía no lo denuncia de oficio? ¿Por qué la Fiscalía no exige la factura de San Miguel, de la municipalidad, y la factura con la que ha recibido? ¿Por qué la Fiscalía no sienta? ¿Por qué la Fiscalía no es la Fiscalía no es la Normalidad, y la factura con la que ha recibido?